¿Qué es la fiesta de la fiesta? 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 ¿Qué es la fiesta de la fiesta de la fiesta? ¿Qué es 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 la fiesta de la fiesta? Es abierto, es inclusivo, es gratuito y es de calidad. Y es gratuito porque hay un estado nacional, provincial y municipal, todos los estados trabajando codo a codo, haciéndonos cargo de que los pibes, las pibas y las personas mayores puedan competir en infraestructura deportiva de calidad. Nos hacemos cargo de los arbitrajes, del material deportivo, de la indumentaria, de los chicos, de las chicas, de la comida, del hospedaje, de los traslados, para que puedan disfrutar del acceso a hacer deporte, que es un derecho y que, por suerte, más de un millón de participantes en todo el país son parte de este evento, que es el más masivo de América Latina. Bueno, con todo, con muchísimos deportes. Sí, bueno, desde que volvieron los Juegos en 2003, con 6 deportes, empezamos todos los años a sumar, hay un equipo muy grande trabajando, y desde que se hizo ley en 2008 también fue un gran paso, y ahora 63 deportes integrando el programa, con 5 grandes finales nacionales, donde compiten, llegan los 25.000 mejores deportistas del país. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal. Norte Grande Federal. Norte Grande Federal. Gracias por ver el video.